Gracias por continuar con Noticias Telemicro y ante los estragos causados por las inundaciones, el Ministerio de Obras Públicas ya está evaluando los daños para iniciar la reparación de las vías afectadas en Puerto Plata, específicamente según nos reporta nuestra compañera Yasmiris Rodríguez. Veamos. En Puerto Plata ha vuelto a llover sobremojado, y es que no bien se han recuperado las vías que comunican algunas localidades en esta demarcación que fueron afectadas en noviembre pasado, cuando las precipitaciones han vuelto a afectarlas. Comunidades como Maimón, Barrio Las Mercedes y el Pequeño Haití han quedado prácticamente incomunicadas. Una de las vías más afectadas es la calle Circunvalación del sector Torrealta, que quedó totalmente destruida. Es por ello que el Ministerio de Obras Públicas ha tenido que hacer una reevaluación de la situación. Tenemos un total de aproximadamente 50 camiones realizando lo que es este trabajo de limpieza de combro y de lodo. Nosotros como la institución militar y policial hemos estado trabajando con la defensa civil y juntamente con la gobernación y la Fuerza Aérea Dominicana. Estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con evacuaciones y la rápida intervención de que todas las calles que han sido inundadas a través de escombros y los puentes que han sido afectadas. Tenemos aquí alrededor de 20 brigadas trabajando ya. Y como forma de evitar la proliferación de enfermedades, Obras Públicas iniciará además una jornada de fumigación en las zonas afectadas. Y precisamente en el día de hoy nosotros conjuntamente con técnicos del Ministerio de Obras Públicas y brigadas del Ministerio de Obras Públicas estamos aquí en Puerto Plata reiniciando lo que son esas labores de limpieza, de fumigación y en los daños que fueron provocados de la vialidad. Lo que se espera es que Puerto Plata pueda retornar a la normalidad en el menor tiempo posible. Precisamente el gobierno ya ha ido en auxilio de las comunidades afectadas por las lluvias que se han registrado en los últimos días en Puerto Plata, mientras que algunos residentes insisten en ver resultados puntuales. También se continúa con la búsqueda de dos desaparecidos en la zona. Xiomara Brito tiene más detalles. Aquí alrededor tenemos alrededor de 300 hombres ya trabajando aquí en la ciudad. La parte baja fue la que más afectada. La gobernación de Puerto Plata, comedores económicos del Estado, la alcaldía, el Ministerio de Obras Públicas y demás organismos de Socorro, acuden en auxilio de Puerto Plata. El arreglo de las vías, la entrega de raciones alimenticias, limpieza de ríos y cañadas, se ponen en marcha con la finalidad de dar respuesta a esta comunidad que desde el pasado año sienten los estragos de las lluvias. Aquí se van a comenzar a demoler algunos puentes municipales. Miren la situación de estas calles que también se van a comenzar a corregir. Esos puentes municipales van a ser por parte. Así que los comedores económicos presentes, dando apoyo y ayudando a Puerto Plata en este momento de dificultad. Además de algunos puentes que hay que hacer también para elevarlo y mejorar lo que sería un embudo que se vio provocando y que desborda las aguas y la atraviesa a lo que es la ciudad. Sin embargo, la desesperación se apodera de algunos residentes en Río Maranata, Susúa, Maimón y Juananico, zonas que han sentido mayor impacto tras el desborde de ríos y cañadas, así como los constantes deslizamientos de tierra. Este viernes se realizan evacuaciones en el Hospital General Gregorio Luperón de Montellano. Producto de las inundaciones, tres personas fueron trasladadas a otros centros de salud, mientras que las autoridades locales continúan la búsqueda de dos personas desaparecidas. Xiomara Brito, Noticias, Telemicro. En el plano internacional, gobiernos de Venezuela y Colombia se enfrentan por incursión militar. Nuestra compañera Anabel de la Rosa con detalles, esa y otras informaciones del mundo. Paso contigo. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. El gobierno colombiano protestó ante Venezuela por la incursión de militares de ese país en su territorio. Debido a esto, el gobierno de Nicolás Maduro atribuye a un error involuntario provocado por causas climatológicas que provocó cambios en el cauce de un río que marca la frontera entre ambos países. El gobierno de Venezuela manifestó su rechazo a las versiones que pretenden distorsionar el incidente con Colombia por la incursión de un campamento militar venezolano a su territorio, lo que fue negado por la Cancillería del país vecino en un comunicado. Alrededor de 60 militares venezolanos habrían cruzado la frontera con Colombia desde el lunes, asegurando que estaban dentro del territorio de su país. Allí instalaron un campamento e izaron su bandera. El mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, informó que se comunicó con su homólogo, Nicolás Maduro, y este ordenó el retiro inmediato de la tropa. Más de 130 personas que intentaban refugiarse de los combates de la ciudad iraquí de Musul habrían quedado enterradas bajo los escombros de un edificio golpeado por un ataque aéreo de la coalición liderada por Estados Unidos. Según informaciones, más de 200 personas perdieron la vida en este ataque a un residencial y advierten que esta cifra podría aumentar. No ha terminado marzo y este mes ya han sido asesinados tres periodistas en México. El caso más reciente es el de Miroslava Brech Belducea, abatida ayer jueves al salir de su casa en Chihuahua, en el norte de ese país. Hasta el momento no se conocen los motivos detrás del homicidio, aunque el gobernador Javier Corral dijo que la principal línea de investigación es su trabajo periodístico de ahora y de antes. Y concluimos en México. El director del Centro de Ejecuciones y Sanciones de Ciudad Victoria en Tamaulipas y 38 custodios se encuentran en proceso de investigación tras la fuga de 29 reclusos que utilizaron un túnel para salir del reclusorio, de los cuales 12 ya fueron recapturados. Las autoridades continúan las investigaciones para conocer con exactitud el número de internos fugados, mientras que al interior del reclusorio se llevan a cabo las diligencias para conocer más detalles de los hechos. En el caso específico del penal de Victoria, este tenía una capacidad total para 960 reos y tenía hasta antes de la fuga un total de 1,160. Con esta información concluimos nuestro resumen. Que tengan todos feliz fin de semana. Paso contigo, Rafaelina. Gracias. Igual para ti, Anabel de la Rosa. Así está el mundo. Continuamos con otras informaciones locales y es que aumenta el número de daños causados por las lluvias, las cuales continuarán durante todo este fin de semana. Desde ya los organismos de socorro prohibieron a partir de hoy el uso de playas de la costa atlántica, bañistas y a frágiles embarcaciones de navegar en la zona. Mayra, ahogando con el informe. 17 provincias han sido declaradas en alerta verde y amarilla. Puerto Plata es la única que está en roja. 148 viviendas afectadas, 740 personas desplazadas y cuatro comunidades incomunicadas. Mantenemos en alerta amarilla a Espaillat y María Trinidad Sánchez. En verde está Sánchez Ramírez, La Vega, Duarte, Monseñor Noel, Monte Cristi, Monte Plata, Santiago, Valverde, Dajabón, Santiago Rodríguez, Atomayor, El Seibo, Samaná y San Pedro de Macorís. Las lluvias no darán tregua en las últimas horas. Los organismos de socorro insisten a los ciudadanos a abstenerse de cruzar arroyos, ríos y cañadas. Aún continúan desaparecidas dos personas que fueron arrastradas en una yipeta por las aguas de un río. Ya les repito que las lluvias van a continuar. Por otro lado, el oleaje se mantiene bastante anormal en la costa atlántica. Se va a ir empeorando. Y hemos emitido una recomendación para las frágiles y pequeñas embarcaciones que deben permanecer en puerto. Y a partir de mañana los bañistas deben, les recomendamos, no hacer uso de las playas en la costa atlántica. De acuerdo al informe del Centro de Operaciones de Emergencia, el Hospital Municipal Gregorio Luperón de Puerto Plata se encuentra negado. Los pacientes fueron trasladados al Limardo Tapia. En la provincia María Trinidad Sánchez, el desborde de los ríos El Palmar, San Marcos y la cañada Blanco Ventura han inundado 55 casas. De acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología, los valores acumulados de lluvia podrían superar los 200 milímetros en las próximas 48 horas, ya que en varias provincias ha caído demasiada agua en muy poco tiempo. En Santo Domingo, República Dominicana, Mayra Ahogando Noticias, Telemicro. Bueno, así estarán las condiciones del tiempo para este fin de semana. Mientras tanto, cambiamos de tema y es que el gas licuado de petróleo, pues, registrará una rebaja de dos pesos en sus precios, mientras el gobierno dispuso un aumento de dos pesos en las gasolinas para la próxima semana. En una resolución del Ministerio de Industria y Comercio, se indica que el gasoil se mantiene con el mismo precio. En tanto, desde la medianoche de este viernes, el gas licuado de petróleo se venderá a 98 pesos con 50 centavos para una rebaja de dos pesos. Mientras, la gasolina premium se ofertará a 212 pesos con 80 centavos y la regular 197 con 70 para un alza de dos pesos. El gasoil óptimo se mantiene al mismo precio de 155 pesos con 60 centavos y el regular 148 con 60. Industria y Comercio mantiene congelado también el precio del gas natural a 25 pesos con 26 centavos. So de la pausa, la Iglesia Católica se muestra preocupada por el auge delincuencial. Ya regresamos.